Suévelo, compadre Suévelo De los buenos Ya somos en vivo, totalmente en vivo para ti La grabia musical Fusión Tópica Mi corazón está marcado por tu nombre Le pertenece a tu otro con latín Ya no me digas que me vas a abandonar Porque sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito no resistiría Otro golpe más no soportaría Mi corazoncito no resistiría Otro golpe más no soportaría Para asegurarte, para asegurar a quien llegue es Para asegurarte, para asegurar a quien llegue es El tic tac de mi corazón Si te vas se puede parar El tic tac de mi corazón Si te vas me puede fallar El tic tac de mi corazón Si te vas se puede parar El tic tac de mi corazón Si te vas me puedes fallar Mi corazón es amargada por tu nombre Le pertenece a su corazón solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar Porque sin tu amor me voy a morir Mi corazoncito no resistiría Otro golpe mas, no soportaría Mi corazoncito no resistiría Otro golpe mas, no soportaría Para asegurarte, para asegurarte que es Para asegurarte, para asegurarte que es El tic tac de mi corazón Si te vas se puede parar El tic tac de mi corazón Si te vas me puedes fallar El tic tac de mi corazón Si te vas se puede parar El tic-tac es mi corazón, si te vas te puede parar Mi corazóncito no resistiría, otro golpe más, no soportaría Mi corazóncito no resistiría, otro golpe más, no soportaría Para asegurarte, para asegurarte que es Para asegurarte, para asegurarte que es El tic-tac en mi corazón, si te vas te puede parar Y otra vez, otra vez Y los saludos hasta la ranchería Wismando Segunda y junto acá a Tabasco. El Zahín Gómez, Gómez, fútame el sabor. Mi corazoncito no resistiría, otro golpe y más, no soportaría. Mi corazoncito no resistiría, otro golpe y más, no soportaría. Para asegurarte, para asegurarte que es. Para asegurarte, para asegurarte que es. El tic-tac de mi corazón, si te vas, se puede parar. El tic-tac de mi corazón, si te vas, se puede parar. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Estamos... El tic-tac de mi corazón, si te vas, se puede parar. El tic-tac de mi corazón, si te vas, se puede parar. El tic-tac de mi corazón, si te vas, se puede parar.